Hola, como les conté, pues fue mi ópera prima y nos hicimos con casi nada de dinero, pero pudimos lograr algo, se demoró como tres años en hacer. Es una historia muy personal, las mujeres especialmente, yo era de la vida real mía, yo estaba seguiendo con una bailarina que tenía novio y cuando esa relación terminó, ahí fue cuando empecé a escribir la historia y así salió. Y nada, no estoy abriendo a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, en un comentario. ¿Tú estabas allá en Nueva York o te fuiste allá para hacerla? ¿Cómo usiste la financiación? Yo vivo en Nueva York, yo soy nacido en Nueva York, de padres caleños, yo nunca he vivido en Colombia, entonces sí, totalmente desde allá. Básicamente yo trabajaba durante la semana y fin de semana yo firmaba. Y fue así, mi madre me dio un poquito de dinero para comprar con la computadora, pero el presupuesto total era como siete mil dólares, que son como millones. Recuerdo un amigo que hizo una película y la llamó con las uñas films. Con las uñas films, porque así se hace, con las uñas. Y todas las locaciones son robadas, las discotecas no teníamos permiso de filmar y una vez nos echaron, porque estamos filmando y alguien dijo algo y nos dijeron que se alargaran. Entonces se fuimos a una discoteca a terminar la escena. Era bien guerrillero la filmación. Y eso es lo que muestras ahí, es como la evolución del machismo. Sí, sí. Está tan acompañado que al final resulta solo, y golpeado. Y golpeado, exactamente. Y bueno, y extraditado, porque está aquí ahora. Sí, pues alguien dijo que yo esté mostrando el espejo al hombre latino, al machismo, pues no sé si eso va bien mis intenciones, pero sí, creo que es importante examinar ese... No, no, deja bien mal parados. Claro, es un personaje. Sobre todo, perdónenme la palabra, el pronto mal parados y el pronto mal paridos. Exactamente. Buena parte de la película se hizo con una sola cámara en una buena parte de ella. Sí, son cosas que han pasado, pero claro, cambiado y las circunstancias quizás cambiaron y dramatizado un poco. Una vez me mordieron en una discoteca, cuando me vieron con otra, eso sí pasó. Nunca me golpearon, pero una vez un novio de una chica que salía, me amenazó. ¿Sí dice así? Amenazó. Amenazó. Porque estaba saliendo con su novia, y no sabía. Pero de ahí, pues sí, es como dramatizado. Claro, inspirado en las películas de Woody Allen y Spike Lee. Y yo lo veo más como viviendo de tradición de cine de Nueva York. No sé si se podría llamar cine colombiano. Es muy latino, es como muy latino metido en el margen de Nueva York. Sí, exacto. Como viviencias del latino allá. Exactamente, sí, está la pasión, el drama. Y las obras de esto. Las obras de esto. Puedes preguntar si todavía soy el soltero. Ahora sí, soy soltero. No, vi realmente un detalle ahí que de pronto vale la pena. Yo no sé si ya no tienen ninguna posibilidad de hacer más cambios en la película, pero vi que en los textos hay bastantes gazapos ahí. Tengo que pedir disculpas. El traductor era muy, ¿verdad? El traductor. Sí. Es la primera vez que yo voy a cenar con ese, pero bueno. Está bien. ¿Y la otra? Cenar con ese varias veces. ¿La información es como cinematógrafo? No, eso fue, yo lo traducí en Francia y no lo hicieron bien y ya lo hemos arreglado, pero no pude arreglarlo a tiempo para este. En serio, te lo damos a ver, es interesante. Sí, no, fue, pero gracias. Lo otro es como en algunas sesiones cortan muy drásticamente, entonces para hacer más continuidad. Sí, eso es lo que llaman jump cut. Sí, sí, pero son muy notorios. Oye, Julián, una cosa que te quiero decir. Adrián, Adrián. Ahí hay una, Adrián, en la película, Adrián, en la película realmente tienes una cantidad de elementos chéveres. Gracias. Por ejemplo, la música, los lugares son muy interesantes, es muy real esta Nueva York. Es muy, porque cuando aquí vienen películas americanas te muestran una Nueva York absolutamente glamorosa. Este es una Nueva York más real, más de los lugares, de los antros, de la gente, de lo latino. Creo que ahí hay una cosa bien interesante. Sí, la cosa es que hay muchos Nueva York. Si uno habla de Woody Allen, en el pelo de Spike Lee, es la misma ciudad, pero son totalmente diferentes. Y tiene cinco estados. Y con Julián, él vive en Nueva York, él sabe. Entonces, Nueva York, pues hay muchos Nueva York. Entonces, esa es la Nueva York que yo conozco, de los latinos, de salir a rumbear. Porque estaba metido en, como, un poquito de Greenville Village. Sí, era un aspecto de todo. Era, mostraba Queens, mostré Brooklyn, mostré Manhattan. Quería mostrar un largo, y cada mujer como representaba cada condado. Ingrid era como de Manhattan, y Jenny era de Queens, la latina, y la otra artista, la banderina era de Brooklyn. Sí, entonces, sí, que eso es lo que quería mostrar. ¿Eres el mismo Julián? ¿Tú eres el mismo Julián? Yo soy el actor, sí. ¿Pero tú eres, no, tú eres así como el personal? Esa pregunta es muy trágil. ¿Eres bailar o qué? Yo no diría que soy un santo, no soy un diablo, pero lo que yo he hecho, pues, es coger quizá las cosas más... Es que, es que yo creo en inglés. Las cosas... I took the most embarrassing, las cosas más malas de mí que me han pasado, y lo puso en la historia a querer este personaje. Yo soy así, pues, quizás algunas veces he sido, pero es un personaje, yo soy un ser humano. Entonces, no soy así. Es un humano con muchas embarradas. Sí, y además tiene que crear la historia, y es un antihéroe. Entonces, creo que Julián viene de mí, pero no soy Julián. Las personas no son actores, nadie... No, todos son actores. ¿Son actores? Todos. Sí, casi todos son actores. No ensayamos mucho, entonces... Se ve muy natural. Sí, hicimos mucha improvisación, y quería que todo se sintiera como un reality. Como si fuera de verdad. Todos eran actores. La bailarina era de Broadway, entonces, primero es que hace cine. Baila muy bien. Sí, vale, súper bien. Y las otras también, eran como del teatro en Nueva York. Lo único que no eran actores, eran los hermanos. Y el padre que vio duro. Y los papás. Es un amigo mío, entonces, hey, ¿me quieres dar duro? Dale, hagámonos. Y esa escena, ya la policía llegó, porque hicimos cuatro takes, cuatro tomas de la... Entonces, en la cuarta llegó la policía, porque alguien llamó, porque me dieron duro como cuatro veces. ¿Y qué relación tiene los que hacen incómodos, los padres tuyos en la vida real? Eso fue la escena final que filmamos, entonces, estaba como más cómodo en ese estilo de lo que estaba haciendo. Entonces, lo que yo hice fue quitarles el guión, no les el guión, y dicen, esa es mi mamá, esa es mi papá, son así. Y esos dos actores no se querían en la vida real, se pelearon por algo. Entonces, tenía ya como ese rencor.